Adiós me voy mi vida, mañana voy a partir Te quedaras solita y vas a llorar por mi Mañana que amanezca y que este saliendo el sol Que asomas a tu puerta y te doy el ultimo adiós Tu corazón y el mío van a llorar de dolor Nos damos mil besitos en prueba de nuestro amor Tus besitos me llevo, los míos te voy a dejar Prométeme mi cielo que nadie los va a borrar Llegando a California mil cartas te escribiré Y en cada una de ellas mil besos te mandaré Verás cuando regrese contigo me dejas Pa' llevarte conmigo y no hacerte mas llorar Si es que te marchas o me quieres ver llorar Yo te lo juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eres mi todo pero fue de intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer No hacer tu caso por ser la mas creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece otra mujer Porque mi amor no se dispensa por dulquíe Estoy sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte jamas Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece otra mujer Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decíe Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer No hacer tu caso por ser la mas creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por dulquíe Y soy sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece otra mujer Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decíe Me voy muy lejos mujer de tu lado Para otras tierras y nunca volver Llevo mi pecho todo destrozado Pues le has pagado con falso querer Con tus recuerdos yo vivo muy triste En este mundo con mi gran tristeza Como soy pobre tu no me quisiste Porque no pude yo darte riqueza Si tu conmigo fuiste tan ingrata Ay el destino te lo ha de cobrar Con el que quieras ahí vas a pagarla Tarde o temprano me recordaras Música En las cantinas disipo mis penas Tomando vino yo quiero olvidar Tomando vino yo quiero olvidar Esas caricias que fueron aquellas Ya de mi mente quisiera borrar Música Ya me despido con este tormento Busco un cariño que me sepa amar Solo le pido a mi Dios eterno Solo le pido a mi Dios eterno Que jamás nunca te vuelva a encontrar Música Si tu conmigo fuiste tan ingrata Ay el destino te lo ha de cobrar Con el que quieras ahí vas a pagarla Tarde o temprano me recordaras Tarde o temprano me recordaras Música De que te quejas mujer De que estas arrepentida Música Pa que te amargas la vida Si sabias como era yo Música Que me gustaba Música Ser borracho y buen amigo Música Enamorado Música Así fue y así he vivido De que te quejan mujer Música Si por eso estoy herido Música Aunque borracho Pero he sido cumplido Música Y un saludo a toda la raza de capital Música Música Que me gustaba Música Ser borracho y buen amigo Música Enamorado Música 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 Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vida? ¿Qué haré yo con mi viso infeliz? Música Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi viso infeliz? Música Música Si muriéndome regalas una copa Música Subiría la gloria más feliz Música 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 Yo les pido a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Música Música Yo les pido a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Música Y los tuyos de tierra que me echen Me los echen de vivo y mezcal Y los tuyos de tierra que me echen Me los echen de vivo y mezcal Música 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 ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Música Música ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Música Música Pa' llevar al cielo a rapores Porque Dios allá no va a detener Música Pa' llevar al cielo a rapores Porque Dios allá no va a detener Música 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 Borrachito he pasado mi vida Que era yo con mi vicio infeliz Música Borrachito he pasado mi vida Que era yo con mi vicio infeliz Música Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Música 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 Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que sigas tu camino Ya todo terminó Música Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Música De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Música Música Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Te juro no volver Música Con besos y copas se ha pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Música Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Ya todo terminó Música Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción Música De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Música Comprendo no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Como un hombre el que tu alma no lo olvida El que arrastró tu vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Te juro no volver Con besos y copas se ha pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Música 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 Segunda que voy a verte Me desesperar Me desespero por llegar Me desespero por llegar Para besarte Besarte Y poderte acariciar Voy contando las horas Y los minutos por tu amor Porque yo se que me esperas Desesperada como yo Música Somos dos Somos dos Locos enamorados Tú y yo Y cuando estamos juntos Nos besamos con pasión Y nos quedamos encerados En la cárcel del amor Música Cuando ya estamos juntos No nos queremos separar No nos queremos separar Para seguir abrazados Y para amarnos mucho más Ve contando las horas Y los minutos por tu amor Porque yo se que me esperas Desesperada como yo Música Somos dos Somos dos Locos enamorados Tú y yo Y cuando estamos juntos Nos besamos con pasión Y nos quedamos encerados En la cárcel del amor Música Música Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Música Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Música No me quisiera acordar Que era una tarde de invierno Música Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno Música El capitán le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Música Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda Música Música El general le decía Música ¿Cuál es la gente que guías? Música Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Música El coronel le decía Música Yo te considero el indulto Música Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado? Y la causa que juzgó Música Talente como el hombre De nada le dio razón Música Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Música Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Música Vuela, vuela, palomita Parate en aquel por ti Música Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Música Música Esta noche voy a verte Morenita ya me esperas Música Donde siempre platicamos Aunque tus padres no quieran Aunque traten de impedirlo De llamar hasta que muera Música Yo no se porque no quieren Que me entregues tu cariño Música Será porque soy muy pobre Porque nada te he ofrecido Si el amor no es de cosas Deben de haberlo sabido Música Voy a seguirte los pasos Al otro lado del mundo Música Pues nuestro amor es tan grande Te traigo en lo más profundo Y así como yo te quiero No encontrarás a ninguno Música Aunque revuelvan el agua Yo sé que van a tomarla Música Pues si no me das tu mano Voy a tener que robarla Pero con todo y tu cuerpo Voy a tener algo en el alma Música Yo no se porque no quieren Que me entregues tu cariño Música Será porque soy muy pobre Porque nada te he ofrecido Si el amor no es de cosas Deben de haberlo sabido Música No te doy mi despedida Pues muy pronto estoy contigo Música Y voy a hacerte mi esposa Aunque salga de enemigos Mientras que tu a mi me quieras Yo ya estoy bien decidido Música 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 A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque la podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela Y el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Que ya lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que no hay cuestión de esperar Y ahí vamos Hasta Rosario, Michacán Con el saludo para mi compa Severino Cruz ¡Échale descendencia! Tú no puedes hacerme eso Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Si me querías Solo vine a despedirme Que Emilio le contestó Tengo mi obvia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la bolita Luego se mató la bolita Hay quienes buscan la gloria De diferentes maneras Pero hay que tomar en cuenta La gloria es como Dios quiera Unos que está allá en el cielo Otros que está aquí en la tierra Hay muchos que me han contado Lo que digo es verdadero Solamente la sembraron Y cosecharon dinero La tierra es muy productiva La gloria para Quintero Porque las nubes son blancas Ese no es asunto mío Mucho tiempo yo lo polvo Ya no juntaba agua el río No cabe duda en el cielo La gloria encontró Carrillo Dicen que el mar es inmenso Pero hay sirenas valientes Teresa la mexicana Supo tomar sus corrientes Y va buscando su gloria Por todos los continentes Hay de perrones a perros Que quisieron de lo bueno No aprendieron la doctrina De no codiciar lo ajeno No los dejó entrar San Pedro Y se fueron al infierno Hay solamente un camino Y es para puros valientes No se den golpes de pecho Pa' que los mire la gente El que tiene aquí su gloria Es que no teme a la muerte Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a contar la tragedia De los hermanos de Doña Andando los dos tomando El tren le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa Y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó A Cristina no la nombre Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Pero el tren vuelve a insistir No quería que te enteraras Pero Cristina fue mía Antes de que se casara Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Cuando el tren iba cayendo También le disparó También le disparó a tiempo Muriéndose por Cristina Dos hermanos al momento Vuelvense el son de no teño Y llévense este corrido Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros Ven a mis brazos Su prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Si en algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Así es el tiempo me sobra Para esperarte Para que tú vuelvas mi adoración Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Lágrimitas de mis ojos Son las que por ti he llorado Por quererte tanto y tanto Que mi llanto se ha formado Para decirte que te amo Te daré una prenda amada Para nunca separarnos tú de mí Ni yo de ti Aún recuerdo aquella tarde Esa tarde de alegría Esa tarde de alegría Que estuvimos todos juntos Tú decías que me querías Para decirte que te amas Te daré una prenda amada Para nunca separarnos tú de mí Ni yo de ti Te daré una prenda amada Te daré una prenda amada Te daré una prenda amada Flor de las flores Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vente conmigo y dame tu amor Vente conmigo y dame tu amor La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven pronto hacerme feliz Música Hoy fui a tu casa Hoy fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Hoy fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Vuelve Vente conmigo y dame tu amor La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven pronto hacerme feliz Música Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Pronto contesta y diles que sí Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y no digas no Vuelve Vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven pronto hacerme feliz Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Busca tu otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Y ahí va el saludo Para Carmelo García Y Denso Rosario Y para toda la raza pesada De Guerrero y Michoacán Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Música Para que te pones triste Si es inútil de que llores Música Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Y ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Música Música Un saludo para toda la gente de Cafetán Y ahí te va compachada Música Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Enamorado de ti De ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti De ti, de ti mi amor Solo de ti Música Música Como quisiera decirte todo lo que yo a ti te quiero Como quisiera Como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo Que me vuelvo loco por ti Pierdo los sentidos Pierdo los sentidos cuando estas junto a mi Esta noche te voy a esperar Y decirte cuanto te voy a amar Enamorado de ti Enamorado de ti De ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti De ti, de ti mi amor Solo de ti Enamorado de ti Enamorado de ti De ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti De ti mi amor Solo de ti Música Descendencia Como quisiera tocar tus manos y perderme en tu mundo de juego Como quisiera explorar tus encantos y sentirme por fin tu dueño Que me vuelvo loco por ti, pierdo los sentidos cuando estás junto a mí Esta noche te voy a esperar, tigrecita cuánto te voy a amar Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti Enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti Palomas mensajeras, detengas en su vuelo Si va al paraíso, sobre él volando está Dios hace mucho tiempo que la bajó del cielo Y por cambiarles nombre, les puso Michoacán Ay, Michoacán Se trajo las estrellas más raras y lejanas Las convirtió en mujeres bonitas de verdad Por eso son tan lindas las hembras michoacanas Que cuando dan amores, lo dan con dignidad Ay, pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus largos azules, tus cianos dorados De esa tierra linda ¿Dónde yo nací? En Páscaro cantamos canciones de Morelia Y por ahí en Canetio tenemos un amor Con toda una fragancia que tiene una gardenia Y una hembra michoacana más linda Que una flor, ay que una flor En esa tierra linda de dobles corazones Sus hombres sin alarde demuestran su valor Aquí no conocemos de tales valentones Pero si es necesario nos sobra corazón Ay, pero qué lindo Qué lindo es dicho acá Tú sí tienes de qué presumir Tus largos azules, tus cianos dorados De esa tierra linda Bombe, yo nací ¡Suscríbete! 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 Con tu falso amor Destrozaste mi vida, destrozaste mis sueños y mis ilusiones prendidas de amor Con tu falso amor, me dejaste llorando Me enseñaste bastante que de un cariño no hay que confiar Jamás confiaré en un falso amor Ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé Para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada, solo tus mentiras te olvidaré Y échale bonito descendencia Con tu falso amor Siempre te titubeaste Siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión Con tu falso amor Se acabó mi confianza Se acabó la añoranza en mi vida y mi alma por tu desamor Jamás confiaré En un falso amor, ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé Pero lucharé Para olvidarte siempre mejor partiré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré En el falso amor, ya lo he decidido y así seguiré de ti, enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti. Como quisiera decirte todo lo que yo a ti te quiero, como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo. Que me vuelvo loco por ti, pierdo los sentidos cuando estás junto a mí, esta noche te voy a esperar y decirte cuánto te voy a amar. Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti, enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti. Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti. Enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti. Descendencia Como quisiera tocar tus manos y perderme en tu mundo de fuego, como quisiera explorar tus encantos y sentirme, Por fin tu dueño, que me vuelvo loco por ti, pierdo los sentidos cuando estás junto a mí, esta noche te voy a esperar y decirte cuánto te voy a amar. Enamorado de ti, enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti. Enamorado de ti, enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti. Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti. Enamorado de ti, de ti mi amor, solo de ti. Música No me gusta estar peleando contigo, no me gusta verte triste mi amor Cómo pude ser tan grosero contigo, si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame secar con besos de esas tiernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de llorar Es que un ángel no debe llorar Y de veras chiquita, porque hacerte sufrir, que lo eres, todo en mi vida Música Cómo pude ser tan grosero contigo, si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame secar con besos de esas tiernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de llorar Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero que sepas que sigo el camino Por donde degusten marricados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas canto Voy de vereda, vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio no pueda perder Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Voy de vereda, vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio no pueda perder Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Que no hay cariño Que no hay cariño Aunque intenten separarnos no podrán Porque saben muy bien que me perteneces Porque sabes que yo siempre te he de amar La pasión que ha unido nuestros corazones Se sostiene con la fuerza del amor Nadie puede impedirlo cuando es que se aman Solamente el gran destino y mi gran Dios No sabemos si es que rueda el mundo entero Nada importa lo que intenten por ahí Al final han de terminar convencidos De que me amas y que yo te amo a ti Con la fuerza de este amor que nos tenemos No hay barreras que no podamos cruzar Hasta el mismo fin del mundo llegaremos Sin que nadie lo pudiera evitar En mi vida estrecharte aquí en mi pecho Para darte mis caricias y calor No hay palabras para decirte esto que siento Solo sé que crece mucho nuestro amor Me despido y doy ahora el salvo mío Que muy pronto a tu lado volveré Para darte lo que yo te he prometido Y aunque quieran Ahora yo te cumpliré Lo nuestro como un juego comenzó Tu ternura mi corazón conquistó Y cuando yo más seguro me encontraba Una burla nuestro amor lo terminaba Se fue pasando el tiempo y esperaba su llamada Se fue pasando el tiempo y esperaba su llegada Es tan grande y tan duro el sufrimiento De perderte te lo juro me arrepiento Y aún no hay nada en la tristeza Y te lo juro que hay momentos que te quiero ir a buscar En celoso y en silencio me pregunto Que mi beso de tu boca de borrar ¿Quién te da lo que yo no te supe dar? ¿Quién te dice al oído que te quiere? Me pregunto Me pregunto ¿Quién ocupa mi lugar? Y aún no hay nada en la tristeza Y te lo juro Que hay momentos que te quiero ir a buscar En celoso y en silencio me pregunto Que mi beso de tu boca de borrar No importa, madre, que tú ya no me quieras Más feliz viviré yo sin amarte Todo lo que quiero es para siempre abandonarte No importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Ay, si te quise nomás fue de pasada Como el aceite cuando andas por encima Pero ando ingrata, tal vez sea el estilo Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Tú eres la chacra que yo dejé tirada En la basura, a ver si otro te recoge Será muy tonto el que por tu amor se enoje Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Ay, si te quise nomás fue de pasada Como el aceite cuando andas por encima Pero ando ingrato, tal vez sea el estilo Me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa que me quieras o no Madre, me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa, madre, que me quieras o no Madre, me importa, madre, que me quieras o no Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues oye a ti, ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije a la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en mariachi Tocaba el abandonado Gozaba mi llanto amargo Por ese amor desgraciado Y aquel diablo embotellado Ya por mil venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Pues como estrella que era Me la robó en un nuevo día Borracho Siempre borracho Soy un perdido Borracho Soy un perdido Mentiras que es por herencia Mi padre nunca ha bebido Yo tomo por una ingrata Que me ha tirado al olvido Que me ha tirado al olvido Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy sintiendo Pero esta que estoy sintiendo Me veas, me trae clavado Todas las noches la sueño Creo que me tienen hiervado Yo siempre burlé cariños Y ahora la estoy pagando Por esa mujer ingrata Que casi me está matando Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy sintiendo Pero esta que estoy sintiendo De veras, me trae clavado Todas las noches la sueño Creo que me tienen hiervado Yo siempre burlé cariños Y ahora la estoy pagando Por esa mujer ingrata Que casi me está matando ¡Oh! 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 Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me llenó todo el cuerpo de besos Que abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijeran Que persona de ella me aventó No le pude decir nada Solamente pensé en la bandón Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad En lugar de sangrata perpura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me llenó todo el cuerpo de besos Y abrazada con su lindo vestido Y abrazada conmigo lloró Y olvidar esa ingrata perpura Que en mi cara me supo engañar Y abrazada conmigo lloró Y abrazada conmigo lloró Me clavaste un puñal por la espalda Demostrando el amor que me dabas Me cortaste de plano las alas Cuando yo por tu cielo volaba Y yo te daba cariño del bueno Más con otro buscabas consuelo Tú que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos desde ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que le di del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Bueno es cariño el que hay en ti es interés Y no más no se agüiten Gracias de San Pedro Michoacán Y échale descendencia Que tristeza me daba contigo Tan bonita y vestida de negro Pero un día tendrás tu castigo Te me irás derechito al infierno Y yo te daba cariño del bueno Más con otro buscabas consuelo Tú que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos desde ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que le di del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Bueno es cariño el que hay en ti es interés Si es que te marchas o me quieres ver llorar Yo te lo juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eres mi todo Pero fue de intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer No sé en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que Estoy sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer No sé en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que Y ser sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Música No, no puedo más, porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible hastío, me está matando la soledad No, no puedo más, yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sedad de tu cuerpo, que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en tus manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte que nunca te harás De nochear el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tener que volverme a besar Y mira nomás como me trae chiquitita ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no puedo más, yo no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la sedad de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en tus manos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte que nunca te harás De nochear el amor en las noches y gozar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tener que volverte a besar Despertar y volver a tener que volverte a besar Despertar y volver a tener que volverte a besar De Reinos a Tamaulipas Les traigo yo este corrido ¡Qué lamentable fracasos! Oigan lo que ha sucedido Por cruzar el río Bravo Murieron dos campesinos Eran Ramiro y Alfredo Iban para el otro lado Deseando ganar dinero Del país americano Como no tenían papeles Pensaron ir de mojados Como eso de a medianoche Ponían a prueba su suerte No pensaron que en el río Los esperaba la muerte El primero fue Ramiro Ramiro Lo arrascaba a la corriente Lo arrascaba a la corriente Hermanito de mi vida Ramiro Ramiro le dice al frero Te encargas de mi familia Diles que yo aquí me quedo Mi muerte Mi muerte está muy cerquita Mi muerte está muy cerquita Pero en el río Pero en ansias de la muerte En el río se abrazaron Tal vez así fue su suerte Que los dos juntos se ahogaron Música Esa línea divisoria Les ha servido de tumba Dejaron familias solas Y sus dos esposas viudas Y sus dos esposas viudas Su madrecita les llora Sin concelo a su amargura De regreso a Michoacán Les traigo la triste historia Música Fronteras de Tamaulipas Y de Baja California Cuantos no pierden la vida Música Buscando el maldito dólar Música Música A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Música Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse Música Nomás porque las podía Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela Y el otro el de Laura Garza Música La maestra de la escuela Música La última vez que se vieron Él ya lo mandó llamar Cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar No decías que me amabas Música Que era cuestión de esperar Música Y ahí vamos hasta Rosario Michacán Con el saludo para mi compa Celerino Cruz Échale descendencia Música Tú no puedes hacerme eso Que pensará mi familia Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música Solo vine a despedirme Y Emilio le contestó Música Tengo mi obvia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Música Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Música Luego se mató la abriga Música Audio Jungle Música Audio Jungle 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!